Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo el SBC de André Silva, la solución más barata, en este caso la encontramos por 9.550 monedas, es una carta que tiene 4 de skill, 3 de pie débil, 1 to watch, honestamente yo no recomiendo hacer, tendría que mejorar bastante para volverse top, no es mala carta, yo probé creo que hace 2 o 3 fifas de una carta tots y era bastante buena, pero me parece que deja mucho que desear la carta actualmente y no creo que mejore mucho en este sacar muchos fifas. Yo no la haría, pero si la quieren hacer, esta es la solución, Sirigu en portería, el portero italiano, Sirigu, 750 monedas, luego tenemos a la lateral derecha a Cruz, 550, Cager, primer central, 900 monedas, el segundo es a Servi, 900 monedas también, como lateral izquierdo ponemos a Robin Gossens, 850, medios centros, Miki Tarian, perdón, Eriksen el primero, 750 y Fabián, 750 también, luego ahora si los MCOs empiezan con Artur, 1000 monedas, Illich, 1300, ahora si Miki Tarian, 950 y delantero Zapata, 850, el SBC no requiere química en lo absoluto y pues esta sería la solución gente, para que lo hagan, la verdad es que yo no recomiendo la carta, es simplemente con ver los números, ya nos damos cuenta, que si o si tiene que sacar mínimo unos 2 o 3 SIF para hacer una carta ya un poquito usable, alto, ¿no? la verdad no lo recomendaría, si lo quieren hacer, sale muy barato, es 1.84, no lo sé, tal vez, pero yo en lo personal no lo recomiendo, pero bueno gente, hasta el video de hoy, dejen su like, comenten y suscríbanse si están presionando a más videos, no olviden si están en Twitter, que está en la descripción, en Instagram, que está en la descripción, y en Twitch, que está en la descripción, junto a mi Twitter, y hasta... ¡Gracias!